Para cumplir con la nueva constitución, papá pidió candidatos para elegir la población. Ese rato los verdes hicieron la comisión para armar las primarias en todo el cantón. Camisas, corbatas y ternos flamantes, carpas, afichas y hasta hojas volantes. Fueron candidatos los que iniciaron el partido, los que apoyaron, los que asomaron y uno que otro aparecido. Una vez ganada la candidatura ese día, sentían prácticamente dueños de la alcaldía. Hasta la campaña estaba financiada con la plata de la fritada. ¡Ay, papá! Fueron a inscribirse todos vestidos de verde y a la hora de la hora la candidatura a Caquirde. Se encontraron que había otra lista, ya armadita por el alcalde socialista. De las iras a todititos les dio diarrea, pues la orden dizque vino del mismísimo Correa. Como a los pobres ataron de una oreja, el cuyo candidato se quedó sin coteca. Inscrito en la misma lista de Rafael, no quedó de otra que votar por él. ¡Ay, papá! Telegrama urgente. Profesor Pedro Peico por poco pierde puesto por participar primarias. Posicionado primer puesto, pretende pedir poder público para presidir pueblo. Richard refuta, rechaza, reconsidere, reestructura, resuelve, registra, recluta, requeridos a Rafael. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, estoy tratando de ponerlo! ¡Ay, papá! Bando, 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 considerando que el año se está acabando, que Panavial ya llega con la autopista, dejando sin entrada al motel Villavista, que todo el mundo está puesto careta para protegerse la nariz y la jeta, al paso de la excavadora y la volqueta, que todos se retiraron 18 metros 80 para poder ir a cobrar la cuenta, desde el bien camuflado chongo hasta las casas de Agualongo, por retirar el monumento de urgencia, el puerto casi quiere la gerencia, y al pasar por la estatua cuyo lucha la piola, fuera de línea de fábrica quedó la colchona. ¡Ay, papá! Tengan cuidado que andan por ahí los inspectores del SRI, clausurando locales a dos manos, incluida la sociedad de artesanos, que por no tener el informe completo, le cayó el hacha al comisario Nieto, y por esta situación sin igual, cambiaron de contador y de razón social. ¡Ay, papá! Mientras papá estaba medio mamey, le invitaron a ser juez del reinado gay. Al maife llegaron las candidatas, bien afeitaditas las patas, a papá se le iban las vagas, viendo las caderas de guaito de las manadas. De espampanantes llegaron las guayacas, y en la entrepierna escondían las maracas. El pobre viejo ya estaba derecho, viendo tanto prominente pecho, no podía soportar la tentación de ver si son de esponja o de silicón. ¡Ay, papá! El programa empezó con la coreografía, con una licra que le estapaba la picardía. Todas las candidatas hicieron su derroche, con un espléndido traje de noche. El maquillaje escondió bien el cogote, el bigote, pero nunca la manzana en el cogote. El público alentaba a ver tanto un aire, y mientras gritaban, ¡ay, se les acabó el aire! Hasta que de libre el jurado, papá se fue con una que orinaba parado. Y mientras verificaba si tiene o no tiene piola, el reinado cayó en mi hijo, la paola. Que la próxima vez abran al público el evento, para poder, para tener que poner en el testamento. Que les dejen levantar su propio vuelo, para que nos hagan bien bonito el pelo. Y que nadie les ponga más apodos. Total, la patria ya es de todos. ¡Ay, papá! ¡Ay, papi! Desaparezcan de la vía los informales, desde la máquina de lados en conos, hasta los idís piratas que venden los monos. El vendedor de habas amarradas en alambre, que ni con sus chistes nos quite el hambre. El kiosco de cañas de mexicanos camuflados, donde los estudiantes terminan chumados. Las gritadas que con paciencia han enfundado, el vendedor oriundo del barrio ensalado. ¡Ay, papá! Que todos los uvaranos respeten la raya, desde las chifas hasta el profesor maya. Aunque la polvareda les te ponga recho, y te dé dolor de pecho, todo en la casa quedará estrecho. Las tulpas de choclas metan en la sala, antes que le pase por encima la pala. En la chocita todos lo pondrán encima del soberano, porque todo estará agrumado. El tono del maestro Tachuela, vaya a parar en el terreno de la escuela. Que acudan con toncistas los frentistas, a pelearse en la palpa de los taxistas. Y aunque les caiga encima de la recluscavadora, duermen el volante tapado con el diario La Hora. ¡Ay, papá! Como la gallera vieja ya había donado, pensó en la que tiene frente al mercado. A los galleros les dio dolor de ano, y iban a perder la cancha para el zaratano. Don César se puso carioco, cenizo y compujo, porque le iban a quitar su costoso lujo. Gargareado se puso el costescueso del flaco, y se le veían las venas como bacharaco. Los dichicos estaban encrespados, igualito que los gallos colorados. Este golpe para ellos fue mortífero, y cacareaban en la prensa como gallo plumífero. ¡Ay, papá! Como el alcalde pelearon como guarucho y gallino, y llegaron a un acuerdo con mucho tino. Por pretexto de fomentar el turismo, se dieron la vuelta y quedaron en lo mismo. Claro que legalmente terminó el comodato, pero autorizan las peleas a cada dato. El pueblo tendrá su banco, y los galleros no tomarán agua de estanco. Para entre ellos sacarse la cresta, amanecidos discutiendo por tanta apuesta. ¡Ay, piensa! Pino que con las aves tengan piedad, y les cedan la gallera a la tercera edad. Van a ver que será un acierto, en el mismo ruedo veremos al pollo muerto. ¡Ay, papá! Palabra de gallero. ¡Todos a participar de estas festividades de fin de año! ¡A la empresa privada! ¡A Gavitex! ¡A Tejidos Carles! ¡A Confecciones Panda! ¡A Compel! ¡A Publicidad Global! ¡Y la página www.miproductoparelmundo.com! ¡Y en la noche, todos a la Plaza Libertad, para despedir el año 2009! ¡Bando, bando, bando! Considerando que el año se está acabando. Que el rato que se desbloque en los tapiales, desaparezcan de la vía los informales. Desde la máquina de helados en cono, hasta los cidís piratas que venden los monos. Y mientras se estaban en aire, se les acabó el aire. Hasta que delivé el jurado, papá se fue con una que orinaba parado. Y mientras verificaba si tiene o no tiene piola, el reinado que cayó en mi hijo, la paula. Está alabando, queriéndose el candidato. Diz que te andas alabando, queriéndose el candidato. Chumadito ha de vencido, porque es sano ni soñando. ¡Ay, papá! Todos a un lado, aquí está el padre, aquí está la foto, aquí está el teodolito. Todos, todos a participar de estos programas organizados por la Corporación 31 de Diciembre. Día de papá. Y el día jueves, jueves 31 de Diciembre. A partir de las 3 de la tarde, el gran desfile de comparsas, organizado por la Corporación 31 de Diciembre. Y todos a bailar con Pocholos Ceballos y el Combo de las Estrellas. De igual manera, la más cordial imitación para el día sábado 2 de enero. Sábado 2 de enero del 2010. El gran concurso de disfraces en la Plaza Libertad. Y todos a bailar 50 centavitos en la mano. 50 centavitos en la mano. Y usted adquiere el programa de festividades de fin de año y el Bando Bando. Además, le entregamos el afiche promocional de estas festividades de fin de año. Todos, todos a colaborar y a participar de estas fiestas de fin de año. La Corporación 31 de Diciembre. Llegó la ampliación de la Panamericana. Ya llegó Panavial. Cuidado, por aquí estamos con el metro. Y todo listo. Todos, todos a un lado que viene, que viene la ampliación de la Panamericana. Hoy que arrancamos con el Bando Bando. Todos a llenar las calles de la ciudad. Y mañana, mañana, a partir de las 20 horas, a concentrarse en la Plaza Libertad. A la agonía de papá. Y el día jueves, jueves 31 de Diciembre. A partir de las 3 de la tarde, el gran desfile de comparsas por las diferentes calles de la ciudad. Y en la noche, en la noche, 20 horas. Todos a la Plaza Libertad. A un programa muy especial para despedir al año 2009. De igual manera, vamos a solver la invitación para el sábado. Que el rato que se derroquen los tapiales, desaparezcan de la vía los informales. Desde la máquina de lados en conos, hasta los civis piratas que venden los monos. El vendedor de habas amarradas en alambre, que ni con sus chistes nos quite el hambre. El kiosco de cañas y mexicanos camuflados, donde los estudiantes terminan chumados. Artículo primero. Como la banda municipal entró en liquidación, gracias a la de tercerización, al profe Pita le dejaron sin partitura, mientras no presente la factura. El Richard no pudo acomodarles en un puesto, porque para músicos no tiene presupuesto. Pido que con las aves tengan piedad, y les ceda una gallera a la tercera edad. Van a ver que estos serán los aciertos en el mismo ruego. Al gran concurso de disfraces, y a bailar con ballena banda. El vide, la más cordial invitación de parte de la Corporación 31 de Diciembre. Todos a participar de estas festividades de fin de año. Mañana, a partir de las 20 horas, a la Plaza Libertad, al gran programa de la agonía de papá. Y el día jueves, jueves 31 de Diciembre, por las diferentes calles de la ciudad, el gran desfile de comparsas. Y en la noche, en la noche, a llenar esa Plaza Libertad, a un programa muy especial, para despedir al año 2009. 162, 966. ¡Gracias! Decreta que el dato que se denoce en los tapiales desaparezcan de la vía los informales. Desde la máquina de lados en cono hasta los piratas que venden los monos. El vendedor de habas alargadas en alambre, que ni con sus chistes nos quite el hambre. El kiosco de cañas de mexicanos camuflados, donde los estudiantes terminan chumados. Las gritadas que con paciencia han infundado, el vendedor oriundo del barrio ensalado. ¡Ay papá! ¡Que el año se está acabando! ¡Que Panabial ya llegue con la autopista, dejando sin entrada al motel Beliavista! ¡Que todo el mundo está puesto careta, para protegerse a nariz y la jeta, al paso del excavador y la horqueta! ¡Ay papá! ¡Que todos se retiraron 18 metros 80, para poder ir a cobrar la cuenta! ¡Y al pasar por la estatua Curillucha La Piola, fuera de diño de fábrica quedó la tortola! ¡Ay papá! ¡Artículo primero! ¡Como la banda municipal entró en liquidación, gracias a la ley de tercerización, al profe Pita le dejaron sin partitura, mientras no presente la factura! ¡El Richard no pudo acomodarles un puesto, porque para músicos no tiene presupuesto! ¡El chiquito que con el clarinete no pudo, que se vaya de aprendiz de troncudo! ¡Que la secretaria de la Lira de Jesucrilla, y pase inmediatamente a la cuadrilla! ¡Que el rodeguero pase a la elección de turismo, y el policía municipal se quede ahí mismo! ¡Hasta que el consejo consiga un director, que se haga claro de tanto soplador, que le guste trabajar pero a full, aunque sea el director de la Costa Azul! ¡Ay papá! ¡Incluida la Sociedad de Artesanos, que por no tener el informe completo, le cayó el hacha al comisario Nieto, y por esta situación sin igual, cambiaron de contador y de razón social! ¡Ya armadita por el alcalde socialista! ¡De las iras a toditos les dio diarrea, pues la orden dizque vino del mismísimo Correa! ¡Como a los pobres le sacaron de una oreja, al chulla candidato se quedó sin coteja! ¡Inscrito en la misma lista del Rafael, no quedó de otra que votar por él! ¡Gracias! ¡Amos, amos, amos! De igual manera, la Corporación 31 de Diciembre pone a consideración de toda la ciudadanía 50 centavitos de la mano, 50 centavitos de la mano y usted adquiere el programa de festividades de fin de año y el bando bando. Además, le entregamos... Cuidado el Teodolito, cuidado el Teodolito, todos a un lado, aquí está la Panamericana, la ampliación de la Panamericana, mira, mira, mira cuánto tiene, mira, más de un lado, la derecha, la derecha, la derecha, más de la derecha, saque esa casa de ahí. ¡Bando, bando, bando! Aquí viene el metro, todos a un lado, la línea de fábrica, todos a medir, cuidado, el Teodolito, aquí está el Teodolito, todos a medir, todos a un lado, esta es la original Panavial, todos a la ampliación de la Panamericana. ¡A más abajo, más atrás, más atrás, más atrás! ¡A la Panavial, todos, todos a disfrutar de estas fiestas de fin de año! ...1 de diciembre, a participar de estas fiestas de fin de año, hoy con el bando, bando y la ampliación de la Panamericana. Y mañana, mañana, a partir de las 20 horas, todos a la Plaza Libertad. Y en la noche, en la noche, 20 horas, un programa muy especial para despedir al año 2009, y todos a bailar con Pocholos Ceballos y el Combo de las Estrellas. De igual manera, la más cordial invitación para el sábado 2 de enero de 2010, sábado 2 de enero de 2010, y a bailar, a bailar con Vallana Banda. ¡Cuidado el metro! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Llegó la ampliación de la Panamericana! ¡Llegó! ¡Más atrás! ¡Más atrás el metro! ¡Por favor, todos a un lado! ¡Todos a un lado! ¡Llegó la ampliación! ¡Aquí están! ¡Aquí está! ¡Aquí está el metro! ¡Aquí está el metro! ¡Todos a un lado! ¡Esa calle más atrás! ¡Esa! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Gracias.